Efectivamente, en el día de ayer, a través de tareas que veníamos haciendo de rastrillaje con distintas unidades de la dirección de zona, fue hallado un cuerpo sin vida de una persona masculina que posteriormente con personas, digamos, fue reconocido como la persona que usted está manifestando. Por orden de la fiscalía, fue trasladado a la morgue policial donde se practicaron las autopsias y otros tipos de tomas para dilucidar y esclarecer el motivo por el cual esta persona apareció sin vida. La parte investigativa en principio se inició a través de la denuncia de su concubina manifestando que este, a través de un enojo, salió de su domicilio manifestando que se iba a quitar la vía. Pero eso está en materia de investigación, trabajando con la fiscalía y con los forenses que están trabajando con el cuerpo sin vida de esta persona. Una vez que se finalizaron ese tipo de diligencia, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el fin de expóstumo y bueno, estamos esperando, digamos, los distintos resultados para esclarecer y materializar bien el hecho que nos motivó y nos hizo trabajar, digamos, en forma específica sobre esta situación ocurrida en Miraflor.